lo que hay detrás de las muñecas de la marca los relatos que se conocieron entre 2019 y 2020 de mujeres que daban la cara para denunciar los abusos de morris y peor aún la extraña persecución que sufrirán después dejan sin autoridad moral al presidente gustavo pedro editorial colombiano antes de que se terminara el siglo 20 la revista time invitó a 20 intelectuales del mundo para que escribieran cuál sería una buena idea para el siglo 21 entre ellos gabriel gracia márquez el único de américa latina escribió lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la humanidad en el siglo 21 es que las mujeres asuman el manejo del mundo no creo que un sexo sea superior o inferior creo que son distintos con distancias biológicas insalvables pero la hegemonía masculina ha malbaratado una oportunidad de 10.000 años más allá de las ingeniosas piruetas verbales del nobel colombiano y sin ningún ánimo de revivir una inútil guerra de sectos sus palabras no sirven de abre bocas cuando ya casi ha pasado un cuarto de siglo para sobre hallar que gustavo pedro a la hora de tratar a las mujeres parece estar tomado por el espíritu de la edad media uno de los momentos más oscuros de la civilización su reciente salida de llamar muñecas de la mafia a las que él mismo denominó periodistas del poder es apenas otra gota que rebosa la copa de las varias movidas condenables en su gobierno por una falta de consideración con las mujeres a veces los escándalos necesitan una chispa para estallar pero no quiere decir que sea la primera vez que ocurren los atropellos contra la mujer en el gobierno de petro no son menores y por ende podríamos concluir que él es cómplice de ese inaceptable maltrato el mismo presidente petro que utiliza el insulto de muñeca de la mafia es el que ha nombrado en dos actos cargos del estado a personajes envueltos en graves problemas judiciales para golpear a las mujeres armando benedict y jorman moll el caso de morris hoy gerente del canal público televisión rtbc es brutal desde hace cinco años lo están denunciando públicamente diferentes mujeres incluida su esposa por violencia intrafamiliar y el presidente gustavo petro no sólo apoya ciegamente a jorman sino que en medio de denuncias de acoso laboral de parte de tres mujeres distintas en rtbc lo que hizo fue darle un ascenso realmente infame con esas mujeres que surten los relatos que se conocieron entre 2019 y 2020 de mujeres que daban la cara para denunciar los abusos de morris y peor aún las trae la persecución que sufrieron después dejan sin autoridad morada al presidente petro para hablar de cualquier tipo de protección de derecho el caso del embajador armando benedict es igual de complejo hace poco en madrid espalda su esposa a elina guerrero tuvo que pedir auxilio a la policía y denuncio que benedict supuestamente tomó un cuchillo y la amenazó cortándole la ropa si bien benedict niega las acusaciones para nadie del círculo social del ex senador y hoy embajador es un secreto el grave problema de maltrato que lo persiguen de hecho en audios que se filtraron a la prensa en los que benedict hablaba con laura sarabia en ese momento jefe de gabinete de petro quedó también en evidencia dicho mortal no vales nada fue uno de los tantos improperios que le dirigió sarabia inunció ante la comisión interamericana de derechos humanos la violencia contra la mujer política de la que había sido víctima por parte de benedict porque petro les da tales privilegios a estos dos cuestionados personajes en el caso de morris tal vez porque necesitaba alguien que tuviera pocos escrúpulos para despojar al canal público de televisión de su misión original y convertirlo en una máquina de propaganda a su favor y en el de benedict como se ha sugerido en los audios filtrados el hoy embajador al parecer tiene información que puede hacer explotar en mil escándalos la presidencia petro es decir en ambos casos el presidente petro opta por salvar su pellejo y por la obstinación de su ideología sin importarle lo que les pase a cada una de las mujeres que han sufrido por estos dos altos funcionarios dijo gracia márquez en el ensayo mencionado el poder masculino ha demostrado que no podrá impedir la destrucción de la humanidad por su incapacidad para sobreponerse a sus intereses los hombres advirtió en una comparación implícita con las mujeres hemos legitimado nuestras ideologías casi todas absurdas y abominables